Bueno, pues con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el Albacete Balompié se ha sumado a esta causa. El conjunto de Rubén Alves, antes de comenzar el entrenamiento matutino, ha formado un gran lazo rosa como símbolo de esta lucha, junto a la Asociación Acepaín y científicos que se dedican a investigar esta terrible enfermedad. Alberto Ocaña, además, ha comparecido ante los medios para explicar algunas cuestiones relacionadas con esta enfermedad y su relación con los hábitos de vida. Los equipos deportivos o cualquier entidad tienen una responsabilidad social, no solamente la de generar buen fútbol, sino también estar en la sociedad y transmitir mensajes que son necesarios para la sociedad. Y este mensaje de ser consciente, por un lado, de los hábitos que te hacen no tener cáncer y por otro lado, el problema que supone el cáncer y concretamente el cáncer de mama, donde una de cada ocho mujeres puede tener un cáncer a lo largo de su vida, pues es fundamental. Esto de tener una vida sana y sobre todo hacer deporte, y hacer un deporte sano en equipo, pues es fundamental. Una de las causas de cáncer, pero de cualquier otra enfermedad, es el hábito sedentario. Entonces, las actividades que promueven el deporte son fundamentales. Gracias. 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 Gracias.